qué tal bien les enseño una roca de 16 pies está hecha aquí para el condado de los ángeles puede servir para varias cosas le muestro ahí está su lavamanos aquí está su lavatrastes aquí está una haya de preparación y luego tiene la mesa fría mesa fría es de 28 pulgadas y luego de ahí tiene un refrigerador doble muy espacioso veanlo es un refrigerador doble ahí está la entrada para el chofer y esta es la ventana de servicio abajo de la ventana de servicio ahí está su área para los hielos o hielera y aquí está la mesa de vapor de cuatro compartimientos son amplios esta es la llave para llenarlas para llenarlas de agua una pequeña haya de preparación una plancha de tres pies unos quemadores 12 pulgadas otra haya de preparación una parrilla de 24 y una freidora todo cubierto por el sistema de extracción de humo así como el sistema antifuegos acabado en hacer inoxidable y como siempre de este lado ahí está toda la estantería donde no hay sistema antifuegos abajo donde se puede se ponen cajones almacenamiento lo que es posible y el piso es antiderrapante de aluminio esta tiene tres skylights o ventanillas para la ventilación y ahí está toda la iluminación también así es como se ve esta roca de 16 pies ahora me paso de este lado para que la vean hacia acá así se ve ahí está su dispensador de jabón desde acá prenden el calentón del agua dispensador de las servilletas aquí está la manguera para limpiarla todo está incluido y aquí está el botón para prender el generador desde aquí se prende su generador acuérdense que esta es una mesa fría y aquí también hay refrigeración abajo estos son los condimentos ahí van refrigerados vea todo vea toda la roca